Ingeniería de telecomunicaciones Ingeniería de telecomunicaciones es una carrera que tiene mucha proyección a futuro. Más en el momento de la industria que estamos, en el momento del internet de las cosas y del cambio en esta industria. Creo que las telecomunicaciones empiezan a tomar una posición cada vez más relevante. Lo que me gustó fue cómo se encaraban las cosas, cómo se encaraban los problemas y que continuamente te estabas enfrentando a diferentes problemas y a cómo pensarlos, agarrar el problema, desagregarlo, entenderlo y después plantear una determinada solución. Creo que eso fue lo que más me atrapó. Creo que ahí está el valor, en enfrentarte a continuamente cambios que pasa en la vida real y principalmente en este mercado, que tiene una proyección enorme, pero es un desafío muy grande. Bueno, en el mercado laboral hay diversas oportunidades. Hay en la industria clásica de telecomunicaciones, las telcos, los operadores de video y de televisión, pero también empieza a haber cada vez más en este mundo de infraestructura y de poder trabajar con proyección más allá del mercado uruguayo, tanto dentro de las empresas que hay hoy como las empresas que puedan crearse o hacerse entre profesionales para empezar a brindar servicios en el exterior. El mercado es amplio, la posibilidad es muy grande, pero creo que la carrera en sí lo que te brinda son herramientas para luego poner en práctica y no tecnologías, no te enseñan de tecnologías, sino te enseñan herramientas de cómo pensar, generar capacidades de razonamiento como para luego poner en práctica en tu trabajo. No tanto necesita tecnología que vayas a aprender o desarrollar o hacer, porque seguramente cuando salgas al mercado dentro de cuatro o tres años, eso ya cambió. Creo que los desafíos están en entender hacia dónde va el mercado y ahí está un poco la formación de esta carrera, que más que entender la tecnología es entender cómo se hizo y para poder aprender futuras tecnologías, aprender hacia dónde va y ser capaz de aprender las nuevas herramientas. Creo que por ahí están los principales desafíos.